hola mis babies como estan? siempre que hago ese saludo se los juro que todos los vecinos me han de escuchar o algo pero si mis babies estoy super super emocionada de estar otro videito más aquí con ustedes productos favoritos del momento ahí está yo siempre les recomiendo este es de garnier y si les gustaría mis babies como es que yo cuido mi cabello ya saben like o déjenme su comentario mi baby de ameca me recomendó porque yo suelo ser de axila oscura y no es porque la gente mucho se burla de las personas que tenemos axilas oscuras y no es porque no nos bañemos no es porque ya está se me hace como que aburrido el típico bullying de que hay que muy blanca y no sé qué y que las axilas percudidas es el tipo de piel que tenemos y una baby gracias 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 miriam miriam baby ella me recomendó este baby se los super 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 recomiendo es de la marca nivea yo aquí en las vegas no lo pude conseguir babies mi mamá me los mandó desde méxico yo lo he estado usando como una semana ahorita no tengo ni una luz es de la luz natural del día y vean se me ve blanca si lo encuentran recomendadísimo ya saben que a mí me encanta me encanta apoyar a otras babies en sea lo que lo que yo pueda aportar con los ojos cerrados quiero recomendarles las pestañas baby de mi amiga ahorita no las traigo puestas porque ya necesito limpiarlas si quieren también un vídeo de cómo es que yo limpio mis pestañas déjenmelo saber babies aquí en los comentarios ustedes todo déjenme aquí en los comentarios babies pero si estas son las queen ok mis babies pasamos al make up yo creo que siempre les voy a estar recomendando esta base de maquillaje mis babies a mí me súper encanta me súper fascina barata económica te deja la piel súper bonita vean mis baby yo que sufro con problemas de acné vean qué bonita me deja la piel es que no es que no se los juro que no se los juro que yo me la pongo no se viene vean no se me corre para nada pero les voy a ser sincera babies yo ya saben que siempre transparente 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 pues ni que fuera que que yo la mezclo con mi otra sombra favorita para cejas que es el de anastasia si quieren un vídeo enseñándoles cómo hago mi ceja ya saben babies lo que tienen que hacer yo que sufro mucho de no poder dormir también en las noches y que traigo a veces unas ojeras horribles fatales veanme babies estoy o sea en la luz del día sin ninguna luz eléctrica junto a mí vean qué bonito te deja este corrector es de tart nunca lo puedo decir bien mis babies por último máscara de pestañas favorita del momento que la he estado usando hace que hace como dos meses atrás roll it lash de la marca benefit me encanta cómo me deja las pestañas obviamente ahorita traigo pestañas postizas pero las pestañas de abajo y aparte me gusta el cepillito como es vean y máscara de pestañas o rímel favorito del momento y 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